Música En el costado yo de mi tierra Ay Dios eterno Por el amor Que le tengo yo a la mujer Voy llamando, voy transitando Sobre los rieles Música Porque a mi tierra No puedo comparecer Música Pídele a Dios Música Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Música Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Música Porque a mi tierra No puedo comparecer Música 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 Pídele a Dios Música Por el hombre que te ama tanto Música 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 Porque a mi tierra no puedo comparecer Con tristeza y sentimiento cantando he de recordar Año del noventa y siete nadie lo podrá olvidar Cuando al puerto de Acapulco lo ha golpeado el huracán Miércoles 8 de octubre el puerto se hallaba en paz Y ese mismo día muy tarde nos pudimos enterar Que Paulina venía cerca y al puerto podía afectar Recibimos la noticia por radio y televisión Como todo fue improviso no encontramos solución Jueves en la madrugada el fenómeno llegó Que se vuelve sí señores es un día tan señalado Los arroyos de Acapulco ahora sí se han desbordado Sembrando terror y muerte dejando damnificado Paulina llegó a Acapulco haciendo desastre y medio Arrastrando casa y tiempel lo muy triste lo recuerdo Siendo tan bello a Acapulco lo dejó lleno de muertos Y esos cuerpos de bomberos La cruz roja y puesta armada Ya levantaron los muertos Que Paulina nos dejara Entre escombro, arena y lodo Bajo de esas correntadas Licenciado Ángel Aguirre Gobernador de Guerrero Nos brindó sus condolencias Así como otros estados Gobiernos de otros países Acapulco han ayudado Con dinero y con despensas Para los damnificados Ya me voy Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré Mientras Dios me dé licencia Siempre les recordaré Que Acapulco no está muerto Que Acapulco está de pie El tiempo y la distancia me aconsejan Que de sus besos me tengo que olvidar Porque en su boca solo oí falsas promesas El pensamiento yo la tengo que borrar Que más quisiera, en verdad, que más quisiera Saca del alma esta pasión que guardo aquí Eres más fuerte y mi voluntad se aferra Volver de nuevo Volver de nuevo aunque tenga que sufrir Pero de veras no comprendo, no comprendo Hay la torpeza de este noble corazón Que por su culpa poco a poco va muriendo Hasta con ello estoy perdiendo la razón A Dios eterno yo te pido que me ayude Con tu poder arranca del corazón A esa mujer que me engañó con sus virtudes Tengo mentiras, tu mente me abandonó Música Que más quisiera, en verdad, que más quisiera Sacar del alma esta pasión Sacar del alma esa pasión que guardo aquí A esa mujer que me engañó con sus virtudes A esa mujer que me engañó con sus virtudes Que con mentiras cruelmente me abandonó A esa mujer que me engañó con sus virtudes Que con mentiras realmente me abandonó Música Música Una historia verdadera La que vamos a contarle Quiero que la escuchen bien Amigos y familiares A la familia Rodríguez Esta historia va a pasarles Música Música Año del noventa y ocho El mes de junio presente Música Miguel Junior se ha marchado De su casa De repente A los estados unidos A los estados unidos Dejando triste a su gente Música Se fue sin decirle a nadie Según por lo que se sabe Música Porque su padre y su madre Permiso No querían darle Fue el consejo De un amigo El que lo Música 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 En avión desde Acapulco Se trasladó hasta Tijuana Música Cuando llego a la frontera Sin saber Sin saber Que le esperaban Que unos falsos Judiciales Le quitaran Sus alajas Música Cuando cruzó Cuando cruzó La frontera A los estados unidos Música Al verse en tierras extrañas Se encontraba Arrepentido Que por poco Una serpiente Le picaba En el camino Música Hoy que ya está De regreso Volvió la Felicidad Música Ya regresó La alegría Contentos Todos están Principalmente Sus padres Que lo quieren Mucho más Música Música Hoy que te has ido Tan lejos de mí Comprendo Comprendo Lo mucho Que sufro Por ti Música Que yo sin tu amor No puedo vivir Por eso te pido Que vuelvas a mí Música No importa que digan Que sufro tu ausencia Música Que digan que llevo Tengo clavado un dolor Que lo que me importa es que tengas cremencia Que sepas que te amo Con todo mi amor Música Quisiera Quisiera Tenerte muy cerca de mí Quisiera Besarte Ser solo de ti Música Quisiera sentirte Amarte Y hablarte Y nunca en la vida Dejar de partir Música Música No importa que digan Que sufro tu ausencia Música Que digan que llevo Clavado un dolor Música Que lo que me importa es que tengas cremencia Quisiera que sepas que te amo Con todo mi amor Música Quisiera tenerte muy cerca de mí Quisiera besarte Ser solo de ti Música Quisiera sentirte Amarte Y hablarte Y nunca en la vida Dejarte partir Música Música Miliano Reino Sirio Música Pues adiógenes Gonzales Música Música Y dióquenes y alivió Ya quedaron de rivales Después y el ya no murió Música Muerte que le dio González El Teniente Coronel Militar Ejecutivo A González fue a prender Por delito de homicidio El 27 de abril Quería meterlo al presidio Salieron de Altamirano El Teniente y Federales El Comandante Taviga Con todos sus judiciales Sitiaron como quería La Casa de los González Alborreando la mañana La Papaya Guerrero El Teniente les gritaba Ríndanse somos gobierno Los González con sus armas Rendirse nunca quisieron De lo contrario De lo contrario tiraron Se formó la balacera Siete tiros Siete tiros le pegaron Antonio López Rivera Acabó, secas mataron Le pegaron en la buena Música Música Murió Modesto y sus hijos Yo quedé ser al dañado Música Música Magdalena Magdalena un buen gallito Pedro de dieciséis años Salvador un jovencito Música Parado por estudiador Música Cinco González Cinco González murieron Les fue difícil vencer El teniente que ahí hirieron Música Subió para coroner Música 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 Somos los pajaritos Pero de guerrero En la costa chica Somos los primeros Somos los pajaritos Pero de guerrero En la costa chica Somos los primeros Quieren saber mi nombre Y el de mi compañero Cantando les diremos Pero bailen primero Quieren saber mi nombre Y el de mi compañero Cantando les diremos Pero bailen primero Soy José Mercedes Mesa y mi apellido Y soy de las figas Mi pueblo querido Yo soy Santa Cruz Mayo hasta la muerte Patrisco querido Me muero por verte Música 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 Algunas muchachas Aclaman Aclaman a gritos Música 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 carvediría Música Música En la cuenta de su casa Él estaba con su esposa Y vio venir la montada Pero éste pensaba que para otra cosa El jefe de la montada Un hombre nuevo y humano Y a punto de patadas Me falta decir Dónde está mi hermano Basilio como era hombre Hombre de gran corazón Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano no le dio razón Al jefe de la montada Le dieron mucho dinero Para que lo asesinara En dicho camino Como prisionero Vuela, vuela palomita Vuela si sabe volar Vuela si sabe volar Y dile a tu padrecita Que a su hijo querido Lo van a matar Vuela optimistic Lo van a matar Vuela pessoal Vuela Vuela Ver Vuela Gracias por ver el video.